¡Hola, hola! ¿Qué onda, mil lindas y mil lindos? ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy, 15 de enero, mi cumpleaños. Muchas gracias. Claro que para que cuando vean este video, pues ya de haber pasado, ¿no? Pero bueno, desperté súper feliz, súper contenta. La verdad es que me siento como que en otra etapa de mi vida. Mi esposo, por ejemplo, se despertó bien tempranito para ponerme las mañanitas. O sea, eso me llenó de mucha alegría. Mis hijas llegaron a abrazarme y ahorita les voy a mostrar uno de los regalitos que me dio la más chiquita Melani. Además de que al entrar a las redes sociales, o sea, eran muchísimos mensajes de parte de todos ustedes deseándome lo mejor y felicitándome. La verdad es que no pude contestar todos los mensajes en ese ratito porque eran demasiados. Y también pues este, para que pues contestarles bien y no nada más así como que este, a darlo por visto, ¿no? Realmente sí le dedico tiempo, sí leo sus mensajes, aunque ustedes no lo crean. Y de verdad, de todo corazón, les deseo que a ustedes se les multiplique todas y cada una de las bendiciones que me desean a mí. Muchas gracias les doy porque también estamos cumpliendo un año haciendo los vlogs. Y así es de que van a venir cosas mejores. Este año me siento bien decidida a hacer las cosas mejor. Fíjense que yo he escuchado la frase que dice que no existe la perfección, que no hay que ser perfectos y que no sé qué. En mi opinión, esa frase no va. De verdad, es que yo sí soy perfeccionista y busco hacer cada cosa hacerla perfecta. Así es de que, así que me llevé tiempo, poco a poco, voy puliendo y puliendo hasta que llegue la perfección. A lo mejor nunca llegará, pero cada vez voy a ser mejor. Eso ténganlo por seguro. Así es de que este año esperen vlogs de mejor calidad, mejor contenido en el canal, echarle más ganas al ejercicio, echarle más ganas a todo. Así me decidí a ser una perfecta persona en todos los sentidos en este año. Desde, como les digo, mi trabajo, los videos, mi maquillaje, en la familia, en el ejercicio, en mi alimentación, en todo. ¿Ok? Y pues bueno, ya hablando de eso, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy no voy a hacer nada, mis lindas. Hoy es viernes, pero el día de mañana sí. El día de mañana voy a ir a festejarme con mis papás. Vamos a ir al ratito a comprarme el pastel para llevarlo para allá. Pues sí, estar con mis hermanos, mis papás, en un ambiente sano, un ambiente familiar. Eso para mí significa el 100% de cualquier otro regalo. La verdad es que a mí no me gusta festejarme así, ¿cómo se llama? Como una super fiesta y todo eso. Antes sí, cuando era más joven, pero ahora no. Y bueno, muchos me están preguntando que cuántos años estoy cumpliendo. Y fíjense que no me da vergüenza decirlo, pues cumplo hoy 39 años, gracias a Dios. Con mucha salud, con muchas bendiciones y más feliz que nunca. Pues bueno, el día de ayer mi esposo me llegó con una lavadora. Así es, mi regalazo de cumpleaños. Don Güero, la verdad que se lució. Gracias, güerito, por todo lo que me has regalado, por tantas atenciones. Sabes que te quiero mucho, muchas gracias. Porque pues una lavadora es una lavadora y me hizo muy feliz. Y bueno, ahorita se los voy a mostrar. Entonces al ratito voy a ir, ya saben, en plan señora totalmente, a comprarme jabón suavito. El tinol, cloro, todas esas cosas. Pues para poder lavar. Estoy súper emocionada de poder lavar en esa lavadora. Créanme, lo que nunca me imaginé decirlo, pues sí. Voy a lavar y eso me hace muy, muy feliz. Entonces, y de ahí vamos a pasar a comprarme el pastel que les digo para llevármelo para mañana. Y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero por supuesto que me arreglé, claro que me arreglé para recibir mi cumpleaños, el mero día, hoy. 15 de enero, pues toda fashion. Y también pues para que no me vean a ustedes así como que con cara de bruja. Claro que no. En la mañana pues yo ya hice ejercicio, me maquillé, subí unas historias a mis redes sociales. Y pues bueno, vean lo que me regaló Melanie. Vean. Vean. Quiero aclarar que Melanie apenas está aprendiendo a leer y a escribir, ¿ok? Es por eso que hay varias faltas de ortografía. Pero la verdad es que no me importa. Y bueno, dice... Hola mami, hoy espero que te la pases muy bien en tu cumpleaños. Melanie, mamá, papá, Gary. O sea, estamos toda, toda la familia. Vean qué hermoso. O sea, la verdad es que vean cómo dibuja a su papá con los pelos así. Yo soy ella. Ella es Melanie, papá, y ella es su hermana Gary. Y me hizo también este flamingo. Y este otro muy fashion, muy cool. Esos detalles y esos regalos son los que, miren, se llevan en el corazón. Y pues bueno, ¿qué les iba a decir? Ya son las 2 de la tarde. O faltan como 5 minutitos. Déjenme apagarle aquí a la tele. Y voy a bajar a hacer la comida porque mi esposo me dijo, ya ahorita un ratito más llego a la casa. Entonces, este... Pues voy a hacer de comer. Voy a hacer unas albóndigas así como en chipotle con sopita de arroz. Yo creo que sí. Y este... Pues nada, a comer aquí. Ahí viene Melanie. Y sí, les mostré... Bueno, creo que es la primera vez que les voy a mostrar en el vlog mi estación de café. Por si no has visto ese video, te voy a dejar por aquí arribita la liga para que vayas a verlo. Todo esto lo hice con decoración de la tienda de Waldos. Está súper barato y habían cosas padrísimas. Y yo pienso que la próxima semana voy a volver a ir. Porque tengo ganas de empezar a decorar mi hogar poco a poquito, cada espacio. Y yo creo que sí me la voy a llevar ahí en Waldos. Y a ver aquí, bueno, qué otra tiendita. Y bueno, el look que escogí el día de hoy pues es un smokey porque ando de grisas. Entonces es una blusita así como sudadera. Este, unos jeans y unas botas de esas calientitas deliciosas. Entonces pues nada, vamos a seguirle mis lindas. ¿Qué onda mis lindas? Pues ya comimos y ya vengo aquí con Don Güero. Que me va a llevar a comprar lo que les dije ya en plan señora. Mis jabones y todo eso. Y vamos a ir a Bodega Horrera que es lo que tenemos como más cerca de aquí. Y pues venimos así, a ver que me compran también los regalos. Se hace el que la Virgen le va a beber. Bueno, ya que estamos en la casa porque adentro de Bodega Horrera pues no me dejan grabar, ya ven. Pero ya que estemos afuera y todo eso, pues lima. ¿Qué onda mis lindas y mis lindos? Pues ya llegamos del súper Don Güero y yo y trajimos las cosas de la semana. Y miren, ya traje todo para lavar la ropa, traje jabón, suavitel, fabuloso, tal, tal. Pero ¿qué creen? No había el fabuloso, el este, ¿cómo se llama el suavitel? El grandotute, no había, no sé por qué, había de otras marcas, el tal ensueño y no sé qué. La verdad no me gusta cómo huele. Entonces me traje pues dos chiquitos. Ay, ahorita la luz no me va a ayudar mucho, pero bueno. Vea lo que me regaló también Don Güero. Me regaló este ferro de la marca Revlon. Que tiene así como forma de cono. Obviamente que todo esto lo van a poder ver en una reseña próximamente. Estoy súper emocionada. De hecho mañana que vaya con mis papás a pasar este cumpleaños, que obviamente voy a grabarles, me voy a hacer estos chinitos a ver cómo me va. Y ahí me podrán ver ustedes el día de mañana. Por lo pronto, mis lindas y lindos, ya voy a despedir aquí el vlog porque tengo que editar el video de compras, que obviamente lo hice. Y, este, hacer unas cositas que tengo pendientes de colaboraciones. Bueno, trabajo, ya saben, bendito trabajo. Este año se dejo venir con todo, gracias a Dios. Y nos estaremos viendo mañana bien tempranito para irnos a festejar mi cumpleaños en la casa de mis papás. Buenos días, mis lindas y lindos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Feliz sábado! Bueno, pues como les dije anoche, ya vamos rumbo a la casa de mis papás para pasar ahí y festejar mi cumpleaños, ¿ok? Mi cumpleaños fue ayer, pero como pudieron ver, pues no hice nada. Porque, pues, el día de hoy nos vamos a poder juntar toda mi familia en la casa de mis papás. Mi papá me va a hacer un rico y delicioso caldo de cocido de res. Así con sus tuétanos, así está martajado o de molcajete. Y, pues nada, ahorita vamos a ir por mi pastel. A ver qué pastel hay porque es temprano. No, es que como es sábado nos queremos ir temprano porque, este, si no se hace muchísimo el tráfico, ¿ok? Entonces, bueno, pues bien, les presumo mi maquillaje de hoy. La verdad es que me encantó. ¿A poco no? Miren, ¿a poco no está bien bonito? Y bueno, ya que estemos allá, o bueno, ya que compremos ahorita el pastel, les muestro. Ahí van las niñas bien guapas, les echiné el cabello con la tenaza que me compró de un muero. Y yo también. Bueno, pues vamos. Bienvenidos al día de hoy, al vlog del día de hoy. Acuérdense de suscribirse y de compartir mi contenido. Pues ahí viene Don Güero con mi pastel. ¡Oh, my God! Vean, lo compró. Vean, lo compró aquí en esa marca. ¡Oh, me dieron una vela! ¡Gracias! ¡Uy, esperen! ¿Y qué es? No sé, en esa marca, ni el fin, o algo así. Y pues bueno, al ratito que estemos ahí con mi mamá, pues les grabo, ¿ok? ¿Qué onda? Pues ya llegamos aquí a la casa de mis papás y ya huele hasta la esquina del rico del caldito que está haciendo mi papá. Bueno, vean qué bonitos se me hicieron los rizitos con la tenaza. Es un poquito diferente a la otra, al ferro azul que tengo, que por cierto tienen el video ahí en el canal por si gustan verlo. Y de este les voy a hacer la reseña, la más que la quería probar y pues ya hoy ya no alcancé porque ya vieron apenas son las once y media y ya llegamos aquí con mi mamá. Pero en la semana se los vamos a grabar, así de que pues bueno. Aquí está Don Güero y dice que me va a dedicar unas palabras en mi honor de cumpleaños. Muchas felicidades, mañana los esperamos en la carne asada, nomás entre nosotros. Le voy a hacer una carnita asada, pongo un choricito y listo. Se ve muy al boom. Y mucho chorizo. No, eso no. Muy bien. ¡Ah, sí estaba! Está mi sobrino. Yo llevo mi hermana porque muchos me han preguntado por ella, pues aquí está. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pero ya con esta chamarrota. ¿Qué tal? Estuve en la casa de mi mamá. Hay que abrigarnos para entrar. Oigan, pero queremos hacer algo así como un tag o algo de cosas paranormales que han pasado en esta casa. ¿Te acuerdas? Así que si quieren un videíto así, potécenlo saber en los comentarios porque una primera pista es que en esta casa hace mucho frío. Y cuando hace frío, por algo. Ahí está mi ñiño. ¿Coca? No. Uy. Vamos a esperar aquí la gente, el fiestonón en la casa. ¿De quién es el... Omar, de quién es el pastel? Sí, 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 sí. A ver, pues. Aguas, ¿eh? Porque cada vez... Una. Dos. Es que ahí está la luz. Una, dos. Estas son... ¡Más, marijos, 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 marijos! A la luz, las bonitas, te las cantamos pa' aquí. Despierta, mi niño, despierta, mira que el amaneceo. Ya no, marijos, plantas, la luna ya se me cio. ¡A la bio! ¡A la vao! ¡A la simbomba! ¡Merina! ¡Merina! ¡Ra! 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 ¡Bravo! ¡Cantamos las mañaditas en cámara lenta! Tenía que ser así, rapidísimo. Eso no se apaga con el... Solito se apaga. No la para soplándole. Tienen un timer. ¿Y por qué le soplas? ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay! ¡Como en vez de pala! ¡Ay, cuéntalo! ¡Ay, cuéntalo! ¡Ay, cuéntalo! Mira, así te salió. Ya de ahí les vas haciendo las rebanadillas. ¿Está muy grande o no? No sé. Como tú quieras. Y si quieren más, es mejor que no las hagas tan grandes y después el que quieras se vuelva a servir. ¿Qué onda, mis lindas y lindos? Pues bueno, ya llegamos aquí a la casa de mis papás. Ya nos venimos porque ya se estaba haciendo noche y nos la pasamos muy a gusto, muy festejada, muy... Miren, les quiero mostrar un regalito que me dio una prima. Mi prima Marcela, que si estás viendo este vlog. No sé si de mis vlogs, pero bueno, si lo ves. Me encantó. Huele delicioso. Es una crema, pues... Dice aquí que es para el cuerpo, pero pues yo la voy a usar para las manos, para traerla así en la bolsa. Y huele delicioso, huele como a vainilla. Me encantó. Y pues bueno, mis papás ahí me... Me... Me dieron este... El cocido, que le quedó a mi papá riquísimo. Estuvimos ahí platicando todo. Nada más me hizo falta mi hermano Pepe. Pero pues él no está... Anda fuera de la ciudad. Y pues nada. Este... Fíjense cómo me duraron los chinitos con el ferro. Están intactos, vean. Y también a mis hijas ahí andan iguales. Me encantó. Les voy a hacer la reseña en la semana. Pues hoy es sábado, entonces en la semanita se las hago. Me voy a... Ay, a ver si no me ven muy obscura. Me voy a servir un pedacito de pastel. Y yo creo que me voy a hacer... ¿Qué será? Un chocolatito caliente. Dejen prender la luz. Ya saben que en mi casa a estas horas no hay muy buena luz. Entonces, pues una disculpa, ¿verdad? Pero sí, me voy a hacer un chocolate caliente con un pedacito de pastel. Me lo traje. Le di a mi mamá la mitad del pastel. Y la otra mitad me la traje yo. Entonces, pues bueno. Vamos a hacernos ese chocolate calientito. Le di a mi mamá la mitad del pastel. ¿Qué vas a sanar? Mira, enséñales tu pelo Miren cómo le duró su chino A ella se los hice desde ayer en la noche Y vean, bien bonito que se le hizo Bien natural, me encantó ¿Qué te vas a hacer de sanar, mi amor? Ay, qué rico, a ver ¿A poco ya sabes? Sí Dale Mira quién guarda esto Vean, una cuchara llena de azúcar ¿De azúcar? Ah, esto es la... Es que no se la he cagado Sí tapaste bien en cereal, ¿verdad? Ah, sí Ah, bueno ¿Cómo te la pasaste con la casa de los abuelitos? Muy bien Ay 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 Muy limpia, mi niña Necesito cucharita ¿Sí? Ajá Vale Yo me voy a servir este Ay Está bueno, porque está calientito Vean qué rápido se hizo y bien rico Y ya no ocupa azúcar, nadie Vean, todo se desbarató bien Y con un pedacito de mi pastel Y me voy a poner pijama ¿Qué onda? Pues ya me subí, miren Mi chocolatito Mi pastelito Ven, Katie Ven Fíjense que el pastel Está súper rico Se los recomiendo Aquí abajito Les voy a dejar el nombre De la pastelería En donde nosotros compramos Ese pastel Está delicioso De verdad Por lo menos este de zanahoria ¿Verdad, mi amor? Ven, mi amor Está aquella aquí Ven, hija Ven Aquí está Don Güero Y le quiero agradecer Este cumpleaños Porque la verdad Me regalaste mi lavadora Mi perro Esto que mis papás hacen A comer Me vi un cachetón No, neta Muchas gracias Gracias La neta, sí Y pues bueno Ya voy a esperar el vlog Aquí mis lindas Porque la verdad Es que ya Estoy cansada Y pues ya Me tengo que desmaquillar Este A ver si tengo ganas Voy a subir el vlog O bueno Más bien a editarlo Y este Y pues nada Gracias por haberme acompañado Gracias a todos Por sus felicitaciones De verdad Es que este cumpleaños La pasé muy feliz Muy querida Muy apapachada Y este Gracias a todos ustedes Suscríbanse Compartan Denle like Sígueme en redes sociales Los espero por Instagram Por Facebook Y si quieren unirse En el grupo De maquillaje Pues también Donde no nos más vemos maquillaje Aquí está Doña Katie ¿Dónde estás mi amor? Y les adiós Y es Doña Katie Mi amor Cucuy Les pide el vlog Vean sus ojos Que hermosos Y es mi gatita Katie No está sentida Porque la dejamos solita Un ratito ¿Me enamoró? Bueno Katie y yo les deseamos Una feliz Katie y yo les deseamos Un feliz día Gracias por habernos visto Y nos vemos si Dios quiere En el próximo vlog Chao Buenos días Mis lindas y lindas ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz domingo Y bueno El día de hoy es dominguito Y nosotros ya nos levantamos Ya nos bañamos Ya nos arreglamos Porque el día de hoy Este Don Güero Este Quiere Seguirme festejando Mi cumpleaños Ya ven que fue el viernes Y el sábado Ayer Pues fuimos con mis papás Y el día de hoy Pues que me quiera hacer Una carnita asada Así es de que voy a ir A ayudarle A ver que falta Déjenme ver De hecho ya huele al carboncito ¿Ya lo estás prendiendo? Ah man, ya lo estás prendiendo Y toda la cosa Y pones todo el carbón a la mitad Pues es que ya Queda la pura pedacera O sea se tiene que ocupar todo pues Órale Y yo por acá mis lindas Aguas con que Porque si se sale Yo no sé Ahí está Mírenla 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 Y aquí está La carne Pues ya nos vamos a hacer nosotros Y este Por este otro lado Yo ya hice la salsa De La de chile Lo dejé enfriar Y ahorita nada más La voy a moler en la licuadora Para que vean como Como queda Y pues nada Vamos a pasar este Rico dominguito En familia Bienvenidos al canal Música 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 ¡Gracias! ¡Uy, ya huele delicioso! Deli delicioso ¿Y qué ganaron o perdieron tus chivas ayer? Uno, uno. Están los chorizos y te lo voy a poner. Y además se baja la clama esta. ¿Y ya pones la carne o qué? El chorizo. Ah, el chorizo. ¿Y luego la carne? ¡Ah, no nievas! ¡Katy! Se salió un tigre, un león. Vamos a ver cómo hace la carne de salado, güero. A ver... Ese chorizo está bien rico. Y en mi video del compras, ahí se los pongo dónde lo compro y cuánto cuesta. Ok, para que ahí cheques mis videos pasados de mi despensa en Bodega Horrera. Para que lo cheques ahí. Hola, doña Katie Cats. Doña Katie. Vean qué bonitos están esos chorizos. Uy, yo voy a querer que Don Güero me haga una... ¿Cómo se llama? Una doradita así con queso y chorizo. Uf, 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 qué rico. Mmm, huele bien rico. Esa carne que está poniendo Don Güero está buenísima. Súper blandita, súper rica. Y ya después de esto, pues ya, siguen las tortillas con quesadillas y listo a comer. Porque ya se hambrita. Sí la arma Don Güero para hacer chef de carne asada. La verdad que sí. Esa carnita está súper rica, súper blandita. Se las recomiendo. En Bodega Horrera. O sea, pueden checar mi video. O sea, de compras de mi súper y ahí digo cuánto cuesta porque no me acuerdo ahorita. Ahí pueden checarlo. Pero sí, las compramos en Bodega Horrera. Y sí dice carne para asar, ¿no? En el paquetito. Don Güero chef de asadas. Está muy concentrado. Hay un pedacito de Güero. Vamos a probarla. Miren. Es súper blandita. Súper rica. Aparte, le echaste naranja. Le echó naranja, le echó pimienta. ¿Y sacaste la pimienta que acabo de comprar? No. Bueno, quedaba poquita. Pues esto ya se va a hacer. Vamos a comer. Y ya por último estamos calentando quesadillas. Pero esta que está aquí. Esta. 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 Así la voy a querer yo. Que se me dore como una tostada. Y que el queso se derrita o se gratine. ¿Ok? Bien dorada la quiero. Aquí cabe otra, ¿no? Acabo de domingo y ya mañana hacemos otra vez dieta. ¿Qué tiene? Cuéntame. Cuéntame un chiste, güero. De tantos chistes que ves, cuéntame uno. ¿No? Él se la pasa viendo programas de chistes y no se sabe ninguno. Como así. Lo van a vorkejar. Lo van aamas de Younsa'. Si les 2007 es un marcado de anemia y porcentaje, hay que hacer una campaña de chistes. Miren nomás que gusto está Quedó rendida Hola nomás El bolo le dio carnita asada y miren A dormir dice Y pues si mis lindas Ya acabamos de comer la carnita asada Vieron que rica estaba No manchen, buenísima Si yo me dio una atascada Pero buena Y miren de postre me voy a comer un rico pingüino A quien más les gusta el pingüino Y pues bueno es dominguito Y la verdad es que ya vamos a descansar Yo ya me voy a quitar mis tenis Y voy a ver la tele Una película Una serie a ver que veo Fíjense que estaba viendo la serie de Bridgerton En Netflix Y ya la acabé como en dos días Está muy buena Es una serie de época Romántica Erótica Si te gustan ese tipo de De series así como muy apasionadas De una historia de amor Pues eso Y pues bueno Ya me voy a despedir ahora sí Ahora sí de verdad De ustedes Y nos vemos en un próximo vlog Gracias por habernos visto Si están comiendo Buen provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!